¿Qué pasó cuando se levanta el regidor Miranda? Entonces yo me reí de ver el gesto que él estaba haciendo como echándome las culpas a mí y yo no tenía nada que ver y yo me sonreí porque la verdad digo yo que vela tengo yo en este entierro, no tenía vela en el entierro y yo nada que ver y no sé por qué él como que trata de echarme los clavos de lo que sucede y yo no tengo absolutamente ninguna participación. Gracias por ver el video.